Vamos a ver como le va a este competidor de SPL con un subwoofer de 15 pulgadas Alimentado por este PowerOS de 5000W Ahí se ven los bancos de baterías debajo de la caja acústica que es tipo cubo Y utiliza un aeroport, caja completamente SPLera Competidor Javier Campos, competidor ya con mucha experiencia en SPL Estamos en el primer Low Fest del Club Low Force Dejará del progreso en el estado de Guanajuato Ahí está preparándose Javier Pegó 159.90 decibeles en su primer intento Vamos a ver si se avienta la segunda prueba o se queda solamente con esta Listo para la segunda prueba 158.83 decibeles Los jueces están checando a ver si alcanzó a romper récords Están checando sus récords Vamos a ver si Javier rompió récords Ahí está el nuevo récord estatal Récord estatal con 159.90 decibeles Ahí está el nuevo récord estatal con 159.90 decibeles Ahí está felicidades a Javier Campos por ese récord estatal En la categoría de 3001 a 6000 watts Con aplicador Poverus y un subwoofer de 15 pulgadas ¡Suscríbete al canal!